Nieve Serrero destroza a Rocío Carrasco con una brutal rajada que revienta, sálvame. Bueno, se trata de una noticia de última hora. Nieve Serrero, periodista, gran profesional, que a diferencia de otros que nos tenemos que tragar día tras día en la pantalla, como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, Nieve Serrero no aparece en medios de comunicación asiduamente, pero cuando lo hace, desde luego que deja huella, y es lo que ha ocurrido con la última entrevista de la periodista, que no ha dejado a nadie indiferente. Atentos, porque ha sido en el programa 20 conmigo, y ha resuelto algunas incógnitas relacionadas con Rocío Jurado, obviamente la conocía, la entrevistó en más de una ocasión, tenía una estrecha vinculación profesional con ella, y ha querido pronunciarse dejando en evidencia las mentiras de su hija Rocío Carrasco, quien aprovecha las docu-series para arremeter contra Ortega Cano, contra los moedanos, y bueno, deja realmente tocada la imagen de su madre. Y lejos de hacerle un bonito homenaje, como han hecho, por ejemplo, las hijas de Lola Flores, pues esta señora se dedica a ensuciar la memoria de su madre, contando episodios de supuestos malos tratos, contando episodios súper oscuros donde acusa a Ortega Cano de cosas bastante graves, ya lo veremos, pero la cosa pinta bastante mal, pese a que lo han suavizado con la finalidad de no llevarse muchas demandas, porque obviamente la primera parte de la docu-serie ha traído una lluvia de demandas contra la productora y contra la propia Rocío Carrasco. Pero la cosa va más allá, y como bien sabéis, bueno, Rocío Carrasco ya confirmó que según su versión, siempre obviamente esto lo decimos en sus palabras, según su versión, su relación matrimonial, la de su madre con Ortega Cano, estaba rota, era muy mala, era terrorífica, el torero la trataba muy mal, y era horrorosa. Y nada más lejos de la realidad, antes de que se comiencen a emitir los episodios de la segunda parte, en el nombre de Rocío, comienzan a salir personajes con una gran reputación y bastante profesionales a desmontar las mentiras de esta señora. Nieve Serrero, una de ellas que ha querido sumarse a la larga lista de personas que no comulgan con Rocío Carrasco, que la consideran una falsa y que no duda en, bueno, directamente en desmontar sus mentiras, asegurando que incluso Rocío Jurado y Ortega Cano llegaron a plantearse e intentaron por varios medios ser padres, ser padres biológicos, no ser padres adoptivos como ya lo fueron con José Fernando y Gloria Camila, sino que quiso quedarse embarazada del torero, pero obviamente, por cuestiones que desconocemos, no se pudieron quedar embarazados. Pero atentos porque Nieve Serrero habla en el programa 20 conmigo y aseguraba que la galitana, pues, la hizo partícipe de un hecho bastante importante en su vida. Todo ocurrió cuando ambas se reencontraron en un plató de televisión y en Los Camerinos se encontraba con Rocío Jurado. Y atentos porque asegura sí, ¿eh? A mí me lo dijo en El Camerino cuando acabó en un programa en el que intervino. Me dijo, lo he intentado y no ha podido ser. Ella estaba deseando de ser madre y darle un hijo al torero. Bueno, se trata, sin duda alguna, de una afirmación y una confesión, tirando de hemeroteca, que deja en el peor lugar a Rocío Carrasco, quien en la docuserie, como ya se han visto los adelantos, pone a parir a la familia de su madre, a su marido Ortega Cano, pone a parir a los moedanos, asegura que la vida que le dio el torero era bastante mala e insana, y mentiras tras mentiras. Yo de esta señora no sé vosotros qué pensáis, pero es que yo cada vez me creo menos. Nos cuenta si acaso hay alguna verdad en la docuserie, en la segunda parte, creo que no nos lo vamos a creer, porque es que son tantas mentiras una tras otra que la gente ya llega al punto de repudiar esa versión y de decir, bueno, pero esta señora ya está bien, ya está bien de mentir, porque las mentiras... Y esperaos, porque lo peor es que la segunda parte se prevé que también hable de sus hijos y que, como ella sabe que su hija Rocío Flores es todo alma y todo escándida realmente esta chica y no la va a demandar, se prevé que también siga metiendo cizaña contra su hija Rocío Flores. Esto desde luego a mí, no sé a vosotros, a mí me da gana de vomitar este tipo de cosas porque aprovecha las debilidades de las personas y de su hija concretamente para hacer daño. Así que bueno, un capítulo más de esta vergüenza de docuseries que tendréis oportunidad de ver o no. Esperemos que no. Se trata, sin ninguna duda, de un problema el que va a tener Rocío Carrasco porque la lluvia de demandas que le espera sería brutal. Y desde aquí, pues lo que siempre os pedimos, hacer boicot a Mediaset, hacer boicot a las docuseries de esta señora para que no se siga inflando los bolsillos a base de mentiras y patrañas relacionadas con su hijo, que es lo más sagrado un hijo. Y yo lo que siempre os digo también, si os apetece suscribiros al canal, darle a la campanita para activar las notificaciones y que os lleguen noticias de última hora, como la de hoy, el embarazo de María José Campanario, la reacción de Belén Esteban. Solamente tenéis que pulsar campanita y dar me gusta a los vídeos para fomentar el apoyo al canal y ya está, poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!